Intro Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot Estaréis observando algo raro en la pantalla, estaréis observando algo diferente Y es que Goku está en Super Saiyan God Hoy vamos a probar en el canal, bueno, el mod de Goku Super Saiyan Blue Que incluye el Super Saiyan God Es una auténtica pasada, además, si llegamos a los mil likes en este vídeo Solo mil, por Goku Ultra Instinto Si llegamos solo a mil likes en este vídeo Prometo subir una guía sobre cómo instalar mods en Dragon Ball Z Kakarot versión de PC Bien, vamos a empezar con el vídeo Y antes de nada me gustaría deciros que Si podéis seguirme en el canal de Twitch Que es donde ahora estamos haciendo directos Y la verdad es que me estáis siguiendo mucha gente Y en el canal de Instagram Que lo tenéis en las primeras líneas de descripción Me haréis muy, muy feliz Y aumentará la comunidad de los Saiyans Como estamos haciendo La verdad es que me estáis siguiendo mucha gente Y ya lo dejo ahí Vamos a subir el vídeo de Goku Super Saiyan Blue En Dragon Ball Z Kakarot Bien, Saiyans Este mod es una auténtica pasada Aunque sí que es verdad Que el mod no está Terminado Como el que os enseñé Epa, epa, epa ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido un parón ahí Tanto ki y tanto poder Se ha parado Eh, no está terminado el mod como Como, a ver Está muy bien hecho Pero no está terminado Como el de Vegetto El de Vegetto la verdad es que estaba genial El de Vegetto El mod de Vegetto Es una auténtica pasada O sea, es una auténtica locura Ver Tal calibre Y tal personaje Por ahí Como veis Este Goku Lo único que le falta Es el avatar Para ser creíble El avatar lo tiene Con el pelo de color negro Aunque podría pasar Porque ese avatar Podría ser Goku En base Lo que pasa es que como se van transformando Bien Esta transformación Bueno Este personaje Tiene más transformaciones De las que os voy a enseñar En este vídeo Lo que pasa Que como ya os he dicho antes Estamos haciendo directos En la versión de PC en Twitch Y la verdad es que vamos por Vamos por la saga de Cell ¿Vale? Lo digo porque si queréis seguirme Y demás Al seguirme Desbloquearéis la saga de Cell Como hacemos nosotros Y en Twitch Veréis todos mis directos Me estáis siguiendo muchísimo Os estáis suscribiendo muchos Con Twitch Prime Y lo agradezco Porque Twitch A partir de ahora Es mi plataforma de directos Oficial Donde hago todos Los directos No es que me haya marchado Es que en Twitch Subimos Todos los directos Que hacemos De Dragon Ball Kakarot Y demás Algunos subo en Youtube Pero básicamente Para avisar De que estamos en Twitch Y también tenemos Un Instagram oficial En el canal Donde ya somos casi mil Hemos ordenado las cosas Este año Como propósito Me he propuesto Ordenar Ordenar todo lo que tengo Desordenado Y eso Una de esas cosas Era el Instagram ¿No? Bien Esta transformación La vais a ver ahora mismo Consta de varias transformaciones El Super Saiyan Blue El Super Saiyan Blue 3 Pero ahora Vamos a enseñaros El normal ¿Vale? El normal Cuenta con el Super Saiyan God ¿Vale? Vale Cuenta con el Super Saiyan God Que es lo que estáis viendo aquí Vamos a transformarnos en Kaioken Porque en Kaioken El aura está mejor En Kaioken El aura está mejor Mirad Mirad el aura del Kaioken Así sí que es creíble Así sí que es creíble Gente Miradlo Así sí que es creíble Vale Tenemos esta Que es el aura del Super Saiyan God Eh... Bueno Del Kaioken Que sirve como Super Saiyan Super Saiyan God ¿Vale? Pero después Es que está muy guapo Este amor Está muy guapo Después tenemos El Super Saiyan Que lo que hace Es transformarnos en Super Saiyan Blue Lo único que falla de ahí Que aún no está muy avanzado Es el aura Es el aura Lo único que falla Pero lo habéis visto ¿No? Está en Super Saiyan Blue Y ahora Cuando salimos del mapa Volvemos al Super Saiyan God La verdad es que jugar así A Dragon Ball Feta Kakarot Es una auténtica pasada Una auténtica locura Os lo voy a enseñar con más Eh... Para que lo veáis Con más Eh... Precisión Vamos por ejemplo A las tierras de Kodayo Para buscar una bola de dragón Por ejemplo Para que veáis como funciona El mod Lo bueno de los mods Lo bueno de estos mods Es que El personaje O sea Lo que estamos haciendo Simplemente es un cambio de skin No modifica archivos temporales del juego No estropea el juego No te estropea la partida Aunque recomienda hacer un backup Recomienda hacer una copia de seguridad Pero bueno Eso ya Si llegamos a mil likes en este vídeo Pues eh... Prometo que os haré Un tutorial sobre cómo instalar mods en el Kakarot Aunque es muy fácil Es muy fácil Y yo creo que Que bueno Que lo vais a Lo vais a aprender enseguida Pero vamos a hacer un reto Vamos a llegar a los mil likes Y vamos a A publicar este vídeo Lo máximo posible Bien Vamos a por la Dragon Ball Y si nos encontramos con alguien Por ahí ¿Vale? Porque el mundo del Kakarot Es muy extenso Si nos encontramos a alguien por ahí Lo que vamos a hacer Va a ser Voy a ir por aquí Vale, perfecto Vale, va a ser Pelear Bueno, hacerle remates Porque así cargamos orbes Pero quiero pelear Con el Super Saiyan Blue Quiero pelear con el Super Saiyan Blue Vale, aquí tengo a Aquí tengo a uno Super Saiyan Blue Perfecto El aura Es lo que me falla Podría pasar Mari Carmen Mari Carmen Goku está en el After Hour Tiene un poder brutal El Super Saiyan Blue Me encanta Me encanta Que la comunidad de modders Del Kakarot Esté avanzando tanto Como está avanzando De verdad Me encanta Quería hacer Quería hacer el evento El evento que voy a hacer ahora ¿Dónde está la Dragon Ball? Otra de las cosas de la Dragon Ball Y de Dragon Ball Z Kakarot Es El hecho de El hecho de Cómo suenan las cosas Mirad La bola de dragón debe de estar por aquí Miradla como suena Como en la serie Suena como en la serie Es brutal Bien Vamos a ver si puedo A ver si puedo Vaya hombre Le he hecho un remate Este, este, este Vale Quiero sacar Quiero sacar el poder Del Super Saiyan Blue Vale Ahora, ahora Ahora lo voy a sacar Ahora lo voy a sacar Ahora no me deja Tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eso es lo que quería Super Saiyajin Blue Super Saiyajin Blue Decidmelo en los comentarios Me habéis dicho que esta torre Me habéis dicho que esta torre Si la destruyo no aparece No aparece más Este mod se puede usar De diferentes maneras Se puede usar De muchas formas Y la verdad es que es un placer Teneros en los vídeos del Kakarot Y teneros apoyando el canal La verdad es que es brutal Y espero que esto siga así Porque la verdad es que llevamos unos días Muy buenos en cuanto a vídeos Saiyajin, os deciros que es un placer Estar aquí Compartir esa aventura Y que si queréis Que siga subiendo Dragon Ball Z Kakarot Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Apoyadme Y sobre todo Seguidme en el canal de Twitch Me hace mucha ilusión Que me sigáis en la plataforma de directos Allí Suscribiéndote con el Prime Obtendrás unos iconos especiales Obtendrás La bola de dragón de 4 estrellas Como emblema insignia Insignia oficial Del canal Y además Además Tenéis Un sistema de monedas por Zenith Donde podéis destacar vuestros mensajes Donde podéis pedirme Ciertas cosas O simplemente Darme consejos Acerca del Dragon Ball Z Kakarot Chicos Es un placer Estar aquí con ustedes Es un placer Compartir Esta gran aventura Con vosotros Nos veremos con más vídeos De información Más vídeos de novedades De Dragon Ball Z Kakarot Porque hay novedades Hay información Y hay cositas Y yo quiero saber Donde está la nave Vale ahí está Y nada Muchas gracias por estar aquí Y no me repito más Nos vemos con Xenoverse Nos vemos con Kakarot Nos vemos con Legends Nos vemos con todo En el canal Muchas gracias a Jans Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!